Mami, mami, ¿te gusta mi dibujo? Es un pez cara de perro. ¿Un pez cara de perro? Un pez cara de perro. ¿Y dónde viven? ¿Dónde viven? ¿Dónde viven? No te quedes sin respuestas sobre el mundo acuático. Y ven a Nautilus, el acuario más grande del país. Conoce de cerca el paiche, las anguilas eléctricas, los tiburones, primeros en su especie en el Perú. Disfruta al máximo la experiencia acuática junto a toda tu familia. Nautilus, un maravilloso mundo acuático. Nautilus, un maravilloso.